Sí, ha sido una pena porque, bueno, yo creo que el equipo ha dado la cara, ha intentado hacer un buen partido y, bueno, la verdad es que no ha sido posible, ¿no? El Algeciras ha ganado y el gol a veras particular pues lo tenían ganado y nada, y ahora pues la gente está decepcionada y que pasen estos días cuanto antes y empezar a planificar la temporada que viene. Sí, la verdad es que, hombre, que al final si te quedas, terminas con los mismos puntos que el cuarto y te quedas por el gol a veras, pues la verdad es que te da pena, ¿no? Porque yo creo que el equipo durante todo el año ha hecho un trabajo buenísimo, los jugadores han estado pues trabajando al máximo y, bueno, y era importante para, sobre todo para los jugadores, ¿no? El conseguir la liguilla, ¿no? Y, bueno, no ha podido ser y, bueno, intentar las cosas que nos han podido hacer bien esta temporada o que nos sirvan de experiencia y a ver si el año que viene, pues, somos capaces de entrar en la liguilla. Hablabas de temporada que balanceaste. Hombre, yo creo que ha sido, la temporada no ha sido mala, lo que pasa es que sí es verdad que durante todo el año nos ha costado meter goles, ¿no? Y quizá ese ha sido un poquito el dedique que hemos tenido, ¿no? Y al final si te cuesta meter goles y no nos metes, hay muchos partidos en los que no hemos ganado y hemos empatado muchísimos y, bueno, ese quizá haya sido el mayor problema que haya tenido el equipo porque defensivamente creo que el equipo ha hecho un trago sensacional y, bueno, y la pena ha sido esa. Hablabas de mucho empate así, algo de pronto. ¿Qué partido se te queda que dice, ahí se nos juega, las posibilidades de meter? No lo sé, hombre, al final te quedas con el más reciente, no ves el de los barrios, ¿no? Luego también hay una circunstancia que parece que no, que, bueno, que debería tener mucha importancia que es el partido Algeciras-Cádiz. Digo, el Cádiz-Algeciras que se jugó sabiendo los resultados que había en el juego, ¿no? Entonces yo creo que hay, eso yo creo que las últimas jornadas tienen que unificar como sea, ¿no? Porque yo creo que es una venta, yo creo que el Cádiz, sabiendo que ya está clasificado como primero, pues deja gente que no viene jugando y, bueno, pero bueno, que el problema ha sido que no nos ha faltado meter goles, no sé, nos ha costado muchísimo y yo creo que ha sido el déficit de la temporada, porque en cuanto a trabajo, profesionalidad y entrego a los futbolistas, eso no podemos pedirle más. En relación al partido, ha vuelto a pasar lo que muchas veces ha ocurrido en la temporada, el equipo con un gol arriba, sale la segunda mitad dormido y le empatan un partido, que se le prueba el complicado, pero al final ha sabido racionar. Bueno, ¿qué ocurre con esta parte que el equipo no se ha enchufado? ¿O no son los resultados que le valían? No, yo creo que no, yo creo que hemos hecho una muy buena primera parte contra un buen equipo que juega muy bien al fútbol y, bueno, quizás en los primeros minutos no hemos estado con esa intensidad que hemos tenido la primera parte, pero bueno, yo creo que el equipo ha sabido reaccionar, ha hecho un trabajo enorme y al final pues hemos ganado y yo creo que merecidamente. No.